Miriam, miriam, miriam Miren, estamos con el bici Salud en el bar, hay que ver Se ve muy bien, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Uhhh, qué dije . ¿Por donde te digan aplausos? En el espacio de fronteo. ¿Como es el árbol? ¿Como es el árbol? ¿Como es el árbol? ¿Cómo es el árbol? La segunda. Os ponte. O, ¿y lo haido? Pues, claro. Ya, 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 ya. ¿Vale, drying? ¿En lo sociaux? ¡Vale, de aquí! ¡Vale, en la copa de la ciudad! ¡Vale a la cera! ¡Vale la casa! ¡No, no, 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 no. ¡Vale a la casa! ¡Vale a la casa!